El conductor se fue en viaje de hijos a París, donde lo agarró una ola de frío. La gente le reprochó haberse olvidado de la mesa del hambre. Esos que están abajo de la montaña de camperas, suéters, bufandas, gorros, guantes, buzos, remeras, echarpes y camisetas térmicas que se tiraron encima para pasear y sacarse unas fotos son Marcelo Tinelli y sus cuatro hijos mayores, Micaela, Candelaria, Francisco y Juanita. El conductor es un fanático de los viajes en familia, y esta vez el destino elegido fue París. La idea original, además de disfrutar de los reconocidos paisajes, y de la sabrosa gastronomía de la capital francesa, es ver a Lionel Messi, quien está allá jugando para el PSG, y mantiene una gran relación con el nacido en Bolívar. Pero lo primero que encontró el clan en tierras europeas fue una impiadosa ola de frío que, como es lógico, golpea al viejo continente en la segunda mitad del invierno. Cuando acá hace calor, allá gobiernan las bajas temperaturas. Precabidos, todos llevaron ropa de abrigo. Marcelo más que los chicos, evidentemente. Se trata de un viaje de hijos. Guillermina Valdez se quedó en Buenos Aires con Lorenzo, el hijo menor de Tinelli y único de la pareja. De hecho, Marcelo le dedicó un tierno posteo con motivo de celebrarse San Valentín, o el Día de los Enamorados, hoy lunes 14 de febrero. Acá donde estoy ya es 14 de febrero. En este día de San Valentín, y con estas fotos que me encantan, aprovecho para decirte todo lo que te amo y te extraño. Soy muy feliz a tu lado, le escribió Tinelli, quien durante todo 2021 jugó un curioso ida, y vuelta lleno de chicanas con su mujer, quien fue jurado de Showmatch. Pero las curiosas fotos en París no sólo llamaron la atención por los atuendos de la familia, sino que despertaron el enojo de muchos seguidores. En sus posteos de Instagram, la gente le reprochó a Tinelli, que en las últimas horas fue acusado por el programa de Eugenia Tobal, haberse olvidado de la Mesa del Hambre, organismo del que participó en el comienzo del actual gobierno, y de tener los dólares para viajar, y disfrutar que se le niegan al resto de la población normal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.